Es un sitio de Alcalá muy interesante. Esta zona, cuando la mota, estamos redescubriéndola a la parte de, como si fuera la época califá, almohades, saifa, es decir, cuando se ve la muralla, hay una calle de rodeo que da la vuelta a toda la muralla, una por la parte que mira al pueblo y otra por la parte interior del barrio. Entonces, en medio se queda la muralla, mira todas las saeteras que tiene. Es muy interesante también el estudio que se puede hacer de la sillería, se va viendo los distintos procesos. Según la sillería es más perfecta, luego según la sillería va avanzando, en otra época es almohades, almorávides, y la última, esos sillares son de tipo nazarí. Es curiosísimo esto. Bueno, esto con el paso del tiempo se cayó todo. Se vieron callando la parte de arriba, se llenó de humus, de tierra, y se hizo pequeñas parcelitas que la gente los ha tenido como pequeños huertos. Que el Ayuntamiento de Alcalá lo ha ido recuperando poquito a poco. Y hoy prácticamente toda la corona que rodea a la mota, salvo esta alambrada que hay aquí, esta no es la de abajo, es exactamente todo allá municipal, no es del Estado. Salvo esta parte de aquí que estamos ahora mismo viendo, como se declaró para hacer el parador de turismo, un parador de tipo bungalow, en el que la iglesia sería más o menos el hall del hotel, el hall del hotel, y luego una serie de habitaciones y de pequeñas mansiones, pues conservando lo esencial, cultura permite que lo que sea de valor arqueológico se mantenga, las calles sean las naturales y todo, o se re fabrica, sería más o menos donde iría todo el parador. Hombre, sería interesante que tuviéramos un parador. El sitio es fenomenal, mirad que sitio, para ir a caballo y hacer rutas, es un sitio para rutas ciclistas, para andar, lo que tiene a su alrededor. Esto yo lo veo con cuarentena, lo entendréis, a largo plazo. El sitio, hasta que se ha recuperado y se ha restaurado arqueológicamente, observaréis que estaban hechos montículos, y aquí era un sitio donde la gente de los barrios altos, vía los domingos a tomar el sol y a buscar novia y a pasear. Todo esto se llamaba, era propiedad antiguamente de un cura, que se llamaba Vinuesa. Y entonces este rincón se llamaba el paseillo de Vinuesa. Por eso decían también, a este trozo el paseillo de Vinuesa, que ahora los vecinos de aquí lo reutilizaban como un pequeño casino. Ahora vamos a ver dónde le han puesto el casino en esta parte de aquí. Esta parte que veis aquí exactamente, observaréis, que tiene una habitación delante de la muralla y tiene unos pivotes que corresponden a una serie de compartimentos. ¿Y qué son esos compartimentos? Aquí exactamente estuvo en un tiempo la Alhóndiga, donde se vendía el frigo, los penales, que estaban aquí en el almacén de la Alhóndiga, que estaba situado aquí. Entre esta torre y aquí esta parte de aquí de la muralla, la torre que se cayó, había una puerta. Esta era la puerta de Granada o del Cambrón. Esta era la puerta de Granada. Aquí esta es la puerta Cambrón. Este es el Camino del Cambrón. Cambrón no es un cabrón. Nada, Pepe. Luego la pregunta es... Es un espino, una especie de espino, esos caldos de borriqueros. Esos son los cambrones. Fíjate qué cabrones con espino además estos. Estos cabrones son perinos. Bueno, esta es la puerta, cabrón. Y ahora en las excavaciones últimas, que pidieron permiso, han excavado toda la zona donde estaban el matadero y el rastro. Porque ahí había otra fuerza del rastro pegando a la muralla exactamente. Entonces han excavado esa zona para buscar la calle que conecta con este palenque que está comentando a lo largo del recorrido. Entonces por aquí había una puerta que centraba a todo el barrio del rastro y a todo el barrio del matadero, al barrio de San Bartolomé, y todo eso, más o menos para que hagáis idea de cómo ha rotido hoy día. Como cosa curiosa, como cosa curiosa, en lo alto de esta torre, cuando os fijéis, en estas fotos históricas del año 33, del año 30, e incluso anteriores, observaréis que hay aquí cuatro clavos en esta torre. ¿Sabéis por qué son cuatro clavos? Porque ahí hubo colocado un cañón de batería en la Guerra Civil Española. Había uno aquí, otro en la fábrica de Amina de Aguacho, otro había en el Cerrito de los Caballeros, y ahí hubo colocado un cañón que era el que protegía a todo este destacamiento que había en la mano. La iglesia de Santo Domingo es un barrio que se forma entre las murallas, esta parte de las murallas se llama, aquella decíamos que se llamaba, ¿cómo? ¿Aquella de la esquina? ¿Aquella, cómo se llama Pepe? ¿Ves que he dado con ella? Pepe, no, no. Pepe, no, no. Pepe, no. ¿La se tiene de la botella no estará allá? Yo sé que no me va a dar ningún presencia. Ahora, bueno, me voy a cagar. luego hago unas preguntas sencillas, Pepe. Ahora después tenemos una patilla. Esta parte de la muralla se llama la muralla del Gabán, porque esto es una maravilla. La muralla del Gabán no es lo que se ve hoy día. Hoy día lo que se ve son lo que se llama una muralla de un antepecho. Son unas paredes, una simulación de torres, dos o tres torres que eran, la simulación de las anteriores que había. La muralla estaba más adelantada y entre la muralla que se ve y otra anterior había una serie de plataformas que bajaban interiormente. Tanto hacia el barrio de Santo Domingo como hacia el barrio de aquí del Rastro, una puerta que había ahí que se llamaba, en la puerta de la calle, se llamaba la puerta Altaide. Esta era la puerta Altaide y se pasaba por aquí y se salía fuera de la ciudad. El Gabán se llama así porque esas bóvedas eran cubiertas de medio cañón y en árabe significa esa bóveda de medio cañón, se llama Gabán. Y el pasaje, esa calle que bajaba hasta donde se llamaba el Cañuto, se llamaba el Cañuto. ¿Cuá, Paco? El Cañuto, eso que está recompuesto, es lo que no han recompuesto recientemente. Lo que está blanquito, ¿no? Las dos torres que se ven, una era. Bueno, las tres que se ven. La torre de la cárcel real, que es la que tenemos aquí, no la manmorra como la llama, mal llamada torre de la manmorra. Se le puede, la torre que es simulada que hay al lado de la torre renacentista, de la torre cristiana, es la torre de la justicia. Y la torre que hay allí, es la torre del Pentón.